Y aquí tenemos los soldaditos, ahí están. Primero lo que vamos a hacer, darles con el sepia, sin inundarlos en este caso, hay que darles a todo, pero sin echar demasiado. Queremos que queden un pelín más, bueno, realmente vamos a hacer luego un pincel seco, ¿vale? Entonces, sobre todo que queden bien imprimadas las partes más de dentro, o sea, imprimadas no, o sea, tintadas, ¿bien? Así. Vamos a poner el enfoque automático, así, ok. Bien, esperamos a que se saque. Vamos a continuar con los soldaditos, que una vez dada la primera capa y dada la primera tinta, pues vamos a hacer la primera luz, que va a ser con el mismo base que hemos utilizado anteriormente para este ejército. Pues vamos a hacer lo de siempre, un pincel seco. Se puede hacer de arriba a abajo, de abajo a arriba, porque en estas miniaturas son muy pequeñas, ¿vale? En teoría se hace de arriba a abajo, ¿vale? Ahí está, solamente para darles un poquito más de colorido. Muy bien. Ahora, vamos a pintarles un poco las caritas. En este caso cogemos pinceles, ¿vale? De escale. Y vamos a pintar... Las caritas. Las caritas ya vemos que son minúsculas, las voy a acercar para que las veáis. Enfocar automáticamente, ¿no? Ahí. Y... Aquí para que las veáis bien. Nada, lo que vamos a hacer va a ser pintarle la carita. Esto evidentemente pues lo haremos a todas las facciones. Y después de pintarle la carita... Lo que vamos a hacer vamos a pintarle el arma que lleva con un gris oscuro. Esto ya pues a vuestro criterio. El gris oscuro, las armas. O ya si queréis que en vez de ser gris oscuro lo podemos hacer con colores metalizados como lo haremos en el siguiente vídeo de cómo pintar estos tíos, pues lo podemos hacer perfectamente. El tiempo que nos va a costar va a ser el mismo, pintar un color u otro. No importa pintar la base porque la base la pintaremos lo último. Y están quedando así. Así. Ahí está. ¿Veis? Para terminar los soldaditos lo que vamos a hacer, ya que llevan una especie de peana, para que vayan los tres, la haremos con marrón tierra. Marrón tierra yo creo que lo voy a usar en las cuatro facciones para... Porque realmente es lo que están usando, ¿vale? La tierra, el suelo. Este mismo. Y pues... Según la historia, pintaremos sin cubrir los pies ni demás. Pintaremos toda la base. Después de pintar la base, lo que vamos a hacer... Va a ser... Para el pintado rápido, también pintaremos los bordes, ¿vale? Para el pintado rápido, lo que le haremos será cuando se haya secado. Pues le daremos con la tinta marrón para que quede más efecto suelo, ¿vale? Muy bien. Pintaremos así. Y para que veáis cómo quedaría con el suelo seco. Así os lo puedo mostrar un poquito mejor. Queda el suelo así y la miniatura así. De todas formas, a cada miniatura les haré fotos. Para que las veáis mejor. Aquí está la de la caja. Y aquí están ya los ladrillos pintados. ¿Veis? Para que comparéis. Evidentemente queda mucho mejor. Con la peana ya pintada y los ladrillos puestos. Espero que os haya gustado. Y continuaremos con los vídeos. Adiós. Adiós. La factoría. A ver, acaban de echar al jugador bestia de España. Y nos acaban de sancionar con 10. Mirando. Si es que es lo puto mejor. Yo no falo tiburao. Yo no falo tiburao. A la final no traigas fortaseg. Trae cocaína, pero me salva. O sea, como si ni lo un mañana. A paladas. 300 millones de euros tienen la culpa. A ver, no lo voy a decir más veces. Lo he hecho ya en varios chess. Varios chess. Varios chess. Varios chess. Varios chess. Eso sí, me he reído. Hasta que me quedaban tres minis, me partió el ojete. Y no respeto a quien os guste, porque soy un intransigente. Si es que Ares vas causando sensación allí donde vas. Es el troll que necesita Gotham. En otro orden de cosas, ¿ha salido mi chaqueta por ahí?